Me habíais hecho de menos, eh Lo sé, lo sé Los días sin virus son lo mismo Ya sabéis todos que estaba en París Para los NBA París Games Ese partido entre los Nets Y los Cavaliers La verdad que estuvo genial, agradecer a Fullduker otra vez más Desde aquí, pues esa invitación Si no has dado like y comentado Mi post de Instagram, donde hago un poquito El resumen del viaje, pues No eres amigo mío Y hoy, que volvemos, volvemos muy fuertes Tenemos un Wemby contra la Melo Vol que vuelve después de mucho tiempo Y del cual tengo unas ganas locas de ver Y después, hostia, os habéis puesto muy pesados Con los Warriors e incluso, a lo mejor Os hago caso, a lo mejor Primero esto, primero esto Wemby contra la Melo Estoy eh, estoy eh Estoy que vengo con ganas La verdad que el partido de Caps contra Nets tuvo de todo 45 de Donovan, un poquito de pelea Chup chup, chup chup de la Melo Eh, un poquito de pelea No mucha tampoco, la suficiente Como para que hubiera salseo Estuvo muy bien el partido Estuvo muy bien Parecía que iba a ser un partido de paliza De los Caps, pero se remontó Pero bueno, victoria chula Per los Caps Y buena experiencia Muy buena experiencia Agradecido al de arriba Eh, vamos allá, va ¿Dónde está mi colega? ¿Dónde está mi colega? ¿Dónde está el espárrago francés? ¡Basel! ¡Basel! Hay rumores de que Siakam sale de Toronto Ojo, eh Ojo que es un tío que La Melo, otro Ha vuelto con ganas, eh Y celebración Vale Digo Siakam es un jugador, hombre Es un jugador que Bueno, pues que para liderar un equipo de anillo La Melo No puedo parar mucho No puedo parar mucho Que si no, me largo mucho, eh Uh, 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 uh Digo, Siakam A lo mejor Para liderar un equipo campeón No Wemby 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 Tres rebotes Pero Le metes en un equipo Que ya tiene piezas Y le falta Wemby De tres Chup, chup Chup, chup Chup, chup Me encanta esta Kami, eh Está guapa, eh Digo Eso A unos MAPS A unos Sixers O sea, un equipo que digas Está de puta madre Pero, eh Le falta un toque Hombre, Siakam es un jugador Que como según Mmm Como segunda opción O tercera opción En el caso de los MAPS O, bueno, no sé Lo veo un jugador Que te puede ayudar mucho, eh Mucho O sea, que yo creo que la liga Los equipos se van a interesar mucho por él He visto los Knicks Que pueden poner a Randle A la venta Podría ser un movimiento para conseguir No sé, no sé, no sé, no sé Puede estar guay, puede estar guay Estaremos atentos Ixmiss 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 No celebré nada de ese tío No celebro No celebro No celebro No celebro nada Terry Terry Scary Terry Otro día recordé Que la única vez en mi vida Que he visto a Michael Jordan Fue en el NBA Paris Games Del 2020 Nada, dos semanas antes de la pandemia Porque jugaba Hornets Y de repente Sin avisar Aparece Jordan, bro En la grada Bueno, en la grada En su mega VIP Pero Wemby de 3 Uh Y la verdad que Hostia Es un dios En la tierra realmente O sea Lo enfocaron en la pantalla Y realmente Wemby Mamma mía Wemby ¿Cómo está hoy, eh? Paliza de los Spurs ¿Sí o qué? Pues eso Apareció Jordan en la grada Y flipas Basel Aliup Oye, esta pareja Como me gusta Esta pareja Como me gusta Lo sabéis Lo sabéis Desde el principio Confianza en Basel Aquí mucha, mucha, mucha ¿Wemby? Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre ¿Qué hace? ¿Qué hace? Loco este Basel Buen pase Pabila, Soshan Pabila, eh Pabila que este equipo va para arriba Y tú tienes que estar al nivel Si no Porrito te fumamos También he visto Por cierto Una cosa que he visto Que la voy a decir La tengo que decir Hay interés de los Spurs En Dejon Temurray Por favor Que suceda Seré muy fan O sea ¿Sabéis lo que me gusta? Me compré su camiseta Me flipa Y con Wemby Me parece una muy buena pareja Porque Yo creo que le va a ayudar mucho A no tener que generar Siempre de cero Wemby Sino Que le genere, le regale cositas Me gustaría Me gustaría mucho Ojalá se dé, tío Dejon Temurray De vuelta a los Spurs Y encima así mi camiseta De Dejon Temurray Vuelve a tener sentido O sea Que partido De los Spurs Más 30 Tú Que locura Si pierden siempre Terry Esqueri Terry Hombre a mí Estaba pensando El El Big Three De Jonte De Basel Wemby O sea Se convierten en mi segundo equipo 100% después de los Sixers Lo digo en serio O sea Me parece un equiparro Una serie En tres años Una serie Estas son Spurs Reforzaos Contra los Thunder Ya como Prime ¿Sabes? Ya como en su pico Con esa base Que tienen Vaya serie Playoff Tú Pegado a la pantalla Me tienes Johnson Atento Ousman Bueno Atento Más 29 Tío Que palizón La melo que tío La melo que tío A ver Entiendo que va poco a poco La vuelta Pero joder No te pases tampoco De poco a poco Kedol Johnson Es un killer Extra pass Jeremy qué Nos lo creemos o no No sé Tengo mis dudas A veces digo Que bueno De repente pienso Joder Podría hacer mucho más En plan Si no haces en los Spurs En estos Spurs ¿Cuándo? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Smith? Ya no Ya me pierdo Nick Smith Jr. ya Lo siento mucho Chicos La enciclopedia De la NBA Se acaba aquí ¿Vale? O sea Yo sé bastantes nombres A ver A lo mejor Me lo tengo que aprender A lo mejor Me lo tengo que aprender Yo que sé Yo que sé A lo mejor toca Uh Uh A lo mejor Me lo tengo que aprender Pues no Vaya puto regalo Qué mate Más bonito Ha hecho ¿Quién? No he visto No he visto Quién era La verdad Ha sido muy rápido Hostia Más 33 Más 33 33 Vale No para No hace falta No hace falta Uh Ha hecho triple Doble El espárrago Por cierto Se va a quedar Lo del espárrago Me encanta Con cariño Me encantan los espárragos Me encantan El espárrago francés Es espectacular El espárraguín Es espectacular Vamos a llamarle así Aparte Como tenemos tantos años Hablando de él Necesitamos un nombre El espárrago El espárraguín Buen pase ¿Se mazor? Qué nombre más Muelo Vale va A ver Números 28 La melo Se ha tumbado 5 de 14 Se la pela Se la pela 5 de 14 Se la pela 28 La melo 28 3 5 5 Vale 12 Richard 16 Terry Y poco más Y poco más Vale Brandon Miller 0 de 5 9 minutos Hostia Ese pick del draft No ha salido muy bien A ver No digo que sea mal jugador Pero No ha hecho triple doble Lo hizo ya ¿Verdad? Lo hizo Pero es que me suena Haberlo visto 26 11 Una asistencia Vale 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 26 11 Mi colega Vale 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 ¿Dónde está Basel? 12 puntos solo Basel Vale bueno Está bien Han ganado 13 Sochan Vale bien 9 Tío se llama Champen Guay 14 McDermott 11 Osman 10 Johnson Vale Espero que os haya encantado este vídeo Dejaros un like Si os estáis Activar esa campanita Vale sí Vale sí Pesaos Vamos a ver los Warriors Vamos Va Vamos Vamos Vamos